Bueno, esta es la cuarta o quinta vez que venimos acá a Cancún, México. Exactamente a Cancún. Alison Pastor se olvidó de las indirectas con Gisela Valcarcel y todo lo sucedido en Reinas del Show. Alison y Eric vienen celebrando dos años de casados en Cancún, pasándola increíble. ¡Qué bonitos peces! ¡Me encanta! Sin embargo, lo que llamó la atención fue la trabajada figura de Alison Pastor que se roba todas las miradas. ¿Cómo dice? ¿Afuera, adentro? ¿Cómo es? ¿Arriba, al centro y adentro? ¡Pero fue el limón, güey! Además, se divierte con sus hijos en los juegos y no duden en compartir todos los detalles con sus seguidores. Recordemos que Gisela Valcarcel estrenará este sábado una nueva edición de Reinas del Show, donde según ella, no habrá favoritas. Gracias. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Primero esto, primero el mezcal y después te lames el gusano